Compañeros y compañeros, es un momento muy emotivo y además de muchísimo honor el hecho de que se me haya propuesto la posibilidad de poder intervenir este día que, bueno, mañana exactamente es el 8 de marzo, el cual es un día que tiene muchísimas connotaciones, no solamente por el hecho de que es el Día de la Mujer, el Día Internacional de la Mujer, sino porque además del cumpleaños de mi hijo, un adolescente que mañana cumple 13 años y que viendo el video me recuerda cómo varias veces tuvo que disputarse y pelearse con sus compañeros puesto que había nacido el 8 de marzo, que era el Día de la Mujer. Pero como el Joaquín es bien parado, defendió a rajatabla ese hecho que ha sido un motivo de orgullo fundamental durante toda su vida y lo hizo por él, por lo que es, pero también por su madre, por su hermana, por sus abuelas, porque reconocía en ellas, en sus amigas y sus compañeras, la trascendencia de lo que estaba en juego y era para él un orgullo haber nacido en el Día de la Mujer. Creo que el video nos llama la atención sobre un hecho que es fundamental. No es posible cambiar la forma en cómo vivimos, que en definitiva es la cultura, si es que no regresamos a ver efectivamente en las cosas que hacemos todos los días, en lo que decimos y en lo que vivimos. Las feministas fueron duras, claras e irreverentes toda su vida. Dijeron democracia hasta en la cama. Y yo creo que ese es un tema fundamental. La forma en cómo nos relacionamos, la forma en cómo nos comunicamos, los juegos que hacemos, dice mucho de cómo vivimos y cómo queremos vivir. En definitiva, la lucha histórica de las mujeres fue una lucha contra el poder, contra una forma de comprensión del poder. Fue una lucha contra el establecimiento, contra el status quo, contra la forma en la cual los hombres definieron cómo tenían que vivir, cuántos hijos debían tener y con quién debían tener. Históricamente, la vida de la humanidad está llena de hechos abominables alrededor de la mujer y alrededor de la mujer y su cuerpo, porque la mujer no está y jamás estará alejado de esa particularidad que le define dentro de toda la naturaleza como una criatura de excepcionales características. La mujer, por condiciones propias que a algún rato la ciencia develará, tiene una facultad impresionante, y es la de la reproducción de la vida. Y claro, ese escenario de milagro ha sido utilizado y manipulado históricamente también para decirle cómo debe hacerlo, con quién debe hacerlo y en qué condiciones debe hacerlo. Creo que el momento que vivimos, y compartiendo las palabras de mi compañero Alberto Acosta, solamente cuando uno tiene hijas y compañeras, sabe efectivamente lo que implica la trascendencia de que esa integridad sea respetada. Cuando en la Mesa 9 discutían el tema de la soberanía del cuerpo, yo realmente al principio decía, Chusa, interesante concepto, pero hasta donde sabemos la soberanía radica en el Estado y el ejercicio del territorio y la jurisdicción y una cantidad de cosas así especiales. Pero cuando me pongo a pensar profundamente descubro que la mujer tiene derecho a ejercer efectivamente esa soberanía en su territorio, y que ese territorio es inalienable, es inembargable, es inerruptible. Compañeras, estoy convencido profundamente de mi compromiso sincero y fraterno en que ustedes deben decidir, porque eso también yo quiero para mi hija, cuántos hijos deben tener, con quién deben tenerlo, en qué condiciones. Y que el derecho a la vida viene complementada además de un tema adicional que se llama el derecho a la vida digna. No es solamente por sí misma que vale la pena ser respetada, sino que existen condiciones por las cuales hay que luchar para que efectivamente el buen vivir, esa vida armónica entre nosotros y nosotras, y con la naturaleza, sea una realidad. Solo así el desarrollo tiene un sentido. Solo así superamos la utilización del cuerpo con una mercancía, solo así superamos la frase de esta famosa telenovela colombiana, sin tetas no hay paraíso, compañeras. Yo creo que estoy seguro que sin tetas hay mucho paraíso, y que su cuerpo es de por sí ya un paraíso, y merece ser respetado, cuidado, protegido, y no por el compañero musculoso, varonil y con actitud de defenderlo, sino por ustedes mismas, y porque si no existe, además de eso, tienen todo el derecho a que se les respete, compañeras. Y en ese sentido, la educación es fundamental. Los juegos del video te reflejan una forma de comprensión y de reproducción de un sistema opresivo en contra de la mujer. La educación va definiendo cómo nos comportamos con ustedes, y así nos vamos haciendo. Por eso, cuando yo hablo con el Joaquín, le digo que un bacán es lo que dice esta camiseta, compañera. Hace lo que siente, aunque a los panas no les guste. No necesita hacerse el duro. Sabe que los celos son cosas inseguros. Cocina, lava, plancha y no hace problema. No se hace lío si su novia sale sin él. No resuelve conflictos con broncas. Habla abiertamente de sus notas. Se pone siempre con don. Cuando tiene hijos, los asume y los disfruta. Por lo tanto, ser un bacán es ser tú mismo. Yo creo que lo que dice aquí es importante, es clave. Apunta a la educación. Pero eso no es todo, compañeras. Creo que también... Creo que también... Creo que también se necesita algo. En un espacio de protección que reconozca efectivamente que en condiciones de inseguridad, en condiciones de indifensión, en las cuales muchas de nuestras mujeres se encuentran, en esas condiciones de esas niñas, de esas adolescentes que crecen en inseguridad extrema, posiblemente todos los días siendo maltratadas por personas muy cercanas a ellos, personas que deberían darles amor, respeto, cariño y ternura, frente a esas niñas de todos los días, es necesario que alguien les proteja. Y esa protección viene desde una concepción clara de un Estado laico, de un Estado jugado con claridad y firmeza por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, por una democracia paritaria, como lo hicimos ya en estas elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente, la primera vez que tenemos una representación cierta, mitad y mitad en la constituyente y en las listas de participación. Una democracia en que hasta el sistema electoral permita efectivamente una representación amplia de las mujeres, una democracia que efectivamente sea digna de representarles a ustedes y a nosotros, una democracia que fomente el encuentro y la construcción en común de un espacio de vida, de un espacio de amor. Una democracia en las cuales hombres y mujeres podamos llorar, seamos tiernos y que eso no sea motivo de debilidad, que eso no sea motivo para que nos digan mandarinas. Creo que esa democracia se construye todos los días, pero también el Estado tiene mucho que hacer en ello. Hoy he firmado un compromiso cierto con varias mujeres y varios hombres de esta Asamblea en avanzar en el sentido de una reforma profunda a nivel constitucional que permita justamente esos temas. Una reforma profunda que avance en la justicia de género, una reforma profunda que avance en la democracia paritaria, una reforma profunda que avance en la economía de los cuidados, en el reconocimiento cierto del trabajo de todos los días que sostiene esta sociedad y las del resto del mundo, históricamente, una democracia que erradique la violencia contra la mujer, una democracia que reconozca derechos sexuales y reproductivos y mecanismos para la igualdad entre hombres y mujeres en el Estado, una democracia que garantice representación paritaria, una democracia que nos reconozca a todos y fundamentalmente se centre en el reconocimiento de un Estado laico. Porque solamente a través de eso avanzamos en la construcción de un país distinto, en todo aquello que el Paco Velasco señaló en lo que Aminta señaló y en lo que a continuación con seguridad también señalar una compañera muy querida a la cual le aprecio y le considero mi hermana compañera. Margarita Morocho, por las mujeres indígenas, le pido por favor que se acerque y que comparta conmigo este panel. Como ya he dicho, ¿cuáles son mis compromisos? Pues ya le dejo a la Margarita, yo no tengo nada más que hacer. Compañeras, por su lucha, por su fuerza, por todo lo que son, hasta siempre compañeras. Estamos en la Asamblea Nacional Constituyente en Ciudad Alfaro, este viernes 7 de marzo, a propósito del Día Internacional de la Mujer que exactamente se celebra mañana, recordando lo que hicieron aquellas mujeres en el siglo XIX en New York, cuando protestaron por las condiciones de trabajo en una fábrica textil y fueron masacradas. El Pleno de la Asamblea Nacional Constituyente rinde homenaje a las mujeres y, consecuentemente, al género humano. Vamos a jugar...